El moscatel con sabor de patata fundado por... Mamachicho. Esto es cocinable. Eso es. Ya que huele. Es un moscatel. Tiene tonalidades dulces. Tiene tonalidades... ...agrigas. Tiene tonalidades picantes. ¡Prigantes! ¡Prigantes! Porque tenemos una patata. Que es el indenente principal. Es una patata de México. ¡Patata mexicana! ¿Qué me dices? ¡Ruébala! ¡Mi madre, patata mexicana! ¡Exacto! Es la patata mexicana que mi esposa me dio el día de nuestra boda. ¡Rajaja! ¿Qué me dices Juan Andrés? Lo que escuchas. Una vez que mi esposa me dejó. Entonces... ¿Qué se me ocurrió? Ahogar las penas del alcohol. Fue un alcoholcito muy bueno. Estaba valísimo. ¡Sí, alcoholcito y alcoholzote! Entonces... Quisimos... ...un patentar... ...el moscatel de patata. Esto es como un moscichichón. ¡No! ¡No! ¡Me encanta! ¿Quieres probar un granito? ¡El médico no va a tener! ¡Mate! Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... Por favor... ¿Cómo está? ¿Cómo lo encuentras? ¿Está incondicional? ¿Está incondicional? ¿Está incondicional? ¡Oiga! Oiga... ¡Moscatel con sabor a patata! ¡De mamachicho! ¡El mero nuevo que os gusta! ¡Oiga! ¡Moscatel con sabor a patata! Y plátano... ¡Hecho en las noches de bodas! ¡De mamachicho! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oiga... ¡Qué bellísimos! Tenemos un ingrediente, espérate que llame a mamacoco. ¡Aquí está mamacoco! ¡La mancha será tuya, es mi modo entera! ¡Toma a mamacoco! ¿Tienes a mamacoco? ¡Échala! 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 Y ahora cada vez que bebamos de este moscatel, ¡Chin, chin! ¡Recuérdame! ¡Onde tengo que el amor de la crueldad a mí! ¡No es por favor!